¿Sabías que los alimentos están constantemente expuestos a contaminación? ¿Sabías que hay especialistas que comprueban que lo que comemos esté en buen estado? ¿Crees que se puede verificar la información nutricional que aparece en el rótulo de los alimentos? Estas son funciones que puede realizar un técnico universitario en gestión de calidad en alimentos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Esta carrera es parte del Departamento de Química y Medio Ambiente de la sede Viña del Mar, donde también se encuentran técnico universitario en química y técnico universitario en control del medio ambiente. Esta carrera surge como una necesidad de responder ante la necesidad de la población de contar con alimentos que no le causan enfermedades al consumidor. El técnico universitario en química, mención química analítica, se desempeña en laboratorios de análisis de empresas en diferentes rubros y en laboratorios de investigación aplicada en el área de química clásica e instrumental, análisis físico y normas sobre aseguramiento de la calidad. Es un técnico con sólidos conocimientos teóricos y prácticos en química analítica. El técnico universitario en control del medio ambiente cuenta con las competencias necesarias para ejecutar procedimientos de control y gestión en el área de medio ambiente, así como también asesorar en materias relacionadas con tratamientos de residuos líquidos, sólidos, industriales, peligrosos y domésticos. En los laboratorios de la sede Viña del Mar se puede analizar y estudiar la composición química y microbiológica de cada alimento. La microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, seres vivos pequeños no visibles a los humanos, que pueden causar alguna enfermedad cuando están presentes en los alimentos. La universidad tiene unos profesores de excelencia realmente y las instalaciones también están totalmente adecuadas para que todos podamos hacer nuestro trabajo. Los técnicos en gestión de calidad en alimentos de la Universidad Técnica Federico Santa María pueden realizar análisis microbiológicos y químicos para advertir contaminación en los productos y corroborar si los elementos que aparecen en el rótulo están correctos. La higiene, la alimentación y su composición no es un juego. Un error puede causar graves enfermedades en los humanos como las conocidas intoxicaciones alimentarias. Por eso, los alumnos de la Santa María egresan de la carrera con sólidos conocimientos en microbiología, tecnología, química y gestión de la calidad. Este es uno de los principales motivos por lo que las grandes empresas de alimentos y los servicios de salud prefieren los técnicos de la sede Viña del Mar. Bueno, yo la verdad estudié primero en Barcelona la carrera de industria alimentaria. Entonces luego volví a Chile y abrí un restaurante. Al abrir este restaurante me di cuenta que esta carrera de gestión de calidad en alimentos me servía en realidad para complementar mis otros estudios y así lograr como un todo. El campo laboral de los técnicos en gestión de calidad en alimentos es muy amplio. Los especialistas pueden dedicarse a trabajos de laboratorio, elaboración de nuevos productos, supervisión del proceso productivo y estudiar acerca de compuestos presentes en los alimentos. Tiene un ámbito muy amplio ya que puede trabajar en cualquier tipo de empresa. No solamente en el ámbito de alimentos, sino también en el ámbito de control de calidad en empresas farmacéuticas, químicas, etc. Áreas que hoy están esperando por nuevos profesionales que aseguren la calidad de lo que cada familia lleva a su mesa día a día. Les hago un llamado a que se interesen por nuestro sector que es muy bonito, que es un sector con gran futuro y además nos vengan a conocer acá y estudien con nosotros una carrera que tiene una proyección laboral importante. Si te gusta la ciencia y la investigación y te interesa contribuir a mejorar la salud de nuestra sociedad, entonces este es tu lugar. Decide Técnico Universitario en Gestión de Calidad en Alimentos. Decide La Santa María. Decide Técnico Universitario en Gestión de Calidad 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 de Cal